Habíamos dicho cuando tuvimos el 26 de mayo 501 defunciones, que las comunicamos, que lo que solemos hacer es en cuanto tenemos un paquete de información, pudiera ser 10, 20, 50, 300, 250 o como aquella ocasión que fue 501, las comunicamos en tiempo real, en cuanto el día que se confirman, el día que se presentan al informe, pero no todas son del día que se presentan. Entonces, hoy habrán notado que tuvimos un muy sustancial incremento en la mortalidad, ayer teníamos 10 mil 700 y tantas y hoy tenemos estas más de 11 mil y por eso queremos de manera muy clara que ustedes identifiquen en qué fechas de ocurrencia corresponden. Y aquí están las que hoy estamos reportando, el 3 de junio ocurrieron en las fechas que se muestran aquí, toda la sombra de color magenta son las que están en la misma gráfica que ya presentó el doctor Alomía, pero aquí hemos separado para pronta identificación las que hoy estamos adicionando, estas mil 90 que estamos agregando hoy en la información pública. Aquí están sus fechas de ocurrencia y como pueden ver, hay algunas de fechas muy antiguas como esta del 15 de abril, apenas la pueden ver ustedes, está muy pequeñita, es una nada más. Y en los últimos 20 o 25 días tenemos varias que han tenido un lento proceder hacia el registro por distintas razones. Y aquí están representados en color verde, el color institucional del IMSS, las 796 muertes de las mil 90 que estamos informando hoy, mil 91, 212 de la Secretaría de Salud, esto incluye dependencias federales y las Secretarías Estatales de Salud y otros es el conjunto más pequeño del IMSS, el Issste y las otras instituciones, perdón, el IMSS es el verde, del Issste, Pemex y las otras instituciones.